Buenas noches Oscar. Buenas noches. 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 objeto seleccionado, el título del formulario que de manera predeterminada es el User Form 1 y la propiedad de los objetos, la Caption o la Caption, que es la que nos va a servir para darle un nombre visual a los controles. Entonces, si quisiéramos nosotros que en lugar de que dijera el User Form 1, que dijera el nombre de lo que va a ser ese formulario con su propiedad Caption, estas son etiquetas donde dice nombre, teléfono, email, los cuadros de texto que son para capturar la información, los botones de comando que es Aceptar y Cancelar para el ejemplo y aquí tenemos más explicación sobre eso. Control etiqueta Label. El Control Label en UVBA, Visual Basic para Aplicaciones, son las etiquetas que mostramos en nuestros formularios. Es donde normalmente escribimos las indicaciones, los títulos, los nombres del recuadro. Es el primer paso para aprender a crear formularios en UVBA. Una vez creado el formulario, seleccionamos del panel de herramientas la funcionalidad Label, que es el símbolo de A mayúscula que estuvimos viendo. Una vez que lo hayamos seleccionado, lo insertamos en nuestro formulario pinchando sobre el mismo y marcando las dimensiones de nuestro control Label o Label. Entonces, cuando nosotros seleccionamos un control y simplemente hacemos clic en el área del formulario, el control se va a insertar en su tamaño original. Pero nosotros también podemos hacer trazos. O sea, podemos seleccionar el control, hacer un arrastre, un trazo, un dibujado del control para dejarlo de las dimensiones que nosotros necesitemos. El texto de las etiquetas se modifica en la propiedad llamada Caption. Para realizar este cambio, solamente selecciona el control y se mostrará la ventana de propiedades donde podrás hacer la modificación. Y ya vimos la ventana de propiedades que tiene muchas propiedades. De igual manera, el texto desplegado en los botones de comando se modifica en su propiedad Caption. Luego viene el control cuadro de texto, Textbox. El control de tipo Textbox me permite rellenar datos en un formulario. De esta manera podría tener un formulario que pida nombre, apellidos y ciudad. Para ello necesitaremos unas cajitas donde el usuario puede escribir. Estas cajitas en VBA se llaman Textbox. Para insertar un Textbox en nuestro formulario de Visual Basic, seleccionamos del panel de herramientas la funcionalidad Textbox, que es la que se marca aquí, que está representado por las letras A, B minúscula en un rectángulo. Después pondremos el Textbox en nuestro formulario y le daremos el aspecto que queramos y eso lo pudimos observar también. control botón de comando o el command button. Un botón de comando de un formulario puede iniciar una acción o conjunto de acciones. Por ejemplo, se puede crear un botón de comando que abra otro formulario. Para que un botón de comando haga algo, se escribe una macro o procedimiento de evento, que posteriormente veremos en las próximas clases. Pero eso, por ejemplo, de hecho, igual lo vamos a ver ahora cómo podemos llamar, programar un botón para llamar otro formulario. Para insertar un command button en nuestro formulario de Visual Basic, seleccionamos del panel de herramientas la funcionalidad botón de comando, que está representado por las letras A, B minúscula en un rectángulo esquinas redondas. El botón de comando que es este. Esos botones de comando también se utilizan en el formulario para las opciones de aceptar o guardar, cancelar, borrar, actualizar y otras opciones según cómo se personaliza el formulario. Y ahí hay unos ejemplos del botón aceptar y el botón cancelar. Para personalizar la apariencia del formulario o sus botones, se hace clic en el ícono de propiedades y se abrirá el cuadro de diálogo del elemento seleccionado. Formulario, botón de controles. Algunas de las opciones que puedes personalizar son el color de fondo, el estilo, tamaño y color de la fuente, imagen de fondo, alineación del texto. Entonces aquí están las propiedades de un formulario. Y su propiedad name, como siempre, la primera que nos va a aparecer, el back color, y allí podemos ir como probando cada una de esas propiedades para el formulario. ¿Qué funcionalidad tiene? Veamos a continuación algo más de los controles. No sé. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con los formularios de Visual Basic. Antes de comenzar a trabajar con los controles de los formularios, quiero recordarte que cuando trabajes un libro con Visual Basic, a la hora de guardarlo, debes de elegir el tipo de archivo en este caso guardar una copia, porque el libro está en proceso de subirse. En la ventana de guardar como, mira, en el tipo de archivo, debes de elegir la opción que dice libro de Excel habilitado para macro. De lo contrario, si lo guardas con un libro de Excel, este libro no podrá ejecutarse lo que son los formularios de Visual Basic. Algunos de los problemas que surgen a la hora de abrir libros que tienen formularios con programación de Visual Basic, porque a los formularios, a los botones, se les asigna programación que posteriormente vamos a ver en los próximos videos, es posible que a la hora que lo abras te muestre alguna información o las macros no estén habilitadas. Te recomiendo que le hagas clic en la pestaña Archivo y en la opción de Información, que vengas a revisar alguna información importante acerca de las restricciones que se tienen a la hora de habilitar lo que es el contenido de los libros. En este momento, lo único que me muestra es que la carga está bloqueada, pero en algún momento puede aparecerte un mensaje que las macros han sido deshabilitadas, ¿verdad? Entonces, tú tienes que hacer clic en la opción, si te lo muestra, de habilitar macros para que puedas continuar trabajando. Muy bien, ahora sí, vamos a trabajar con lo que son los botones de control que se aplican al formulario. Como recordarás, este es uno de los botones que te mostré en el video anterior donde llamo al formulario. Esta es una imagen de fondo que se le ha colocado, y verdad que también se hace con uno de los botones. Voy a entrar a Visual Basic, abro la ventana, y voy a venir a insertar un nuevo formulario para mostrarte cómo vamos a comenzar a introducir lo que son algunos de los botones de controles. Mira, en este caso no se abrió el cuadro de herramientas, entonces lo abrimos, ¿verdad?, haciendo clic sobre su icono. Uno de los primeros botones que se agrega es el botón identificado con la letra A y se llama etiqueta, mira. Te haces clic y vienes a insertarlo. Te cambiamos el nombre, ¿verdad? Este botón se va a llamar nombre. Muy bien. Este es uno de los pocos botones que puedes copiar y pegar. Para no tener que estar haciendo otro. ¿Qué es como? Esto es lo que hacemos con los botones. Ahora vamos a dibujar los cuadros de texto, que son los que se configuran para introducir el texto y asignarlo a una determinada celda. Cada uno de estos botones los podemos personalizar. Cada uno de ellos tiene lo que son las propiedades, mira, o inclusive lo que es la apariencia de nuestro formulario. Si te recuerdas, en el formulario que te mostré al inicio, que da la bienvenida, hay una imagen de fondo. Mira, este es el botón de control para insertar una imagen. Lo voy a dibujar aquí y en las propiedades de él es a donde tenemos la opción para insertar una imagen. Tenemos que ir haciendo mucho más grande nuestro formulario para poder agregar los botones que nos faltarían, que en este caso serían los botones de aceptar, cancelar, guardar, que son botones que posteriormente vamos a trabajar en los próximos videos a los cuales tenemos que asignarles lo que es programación. Mira, este es nuestro botón para la imagen. Y así vamos dándole la estructura de lo que es a nuestro formulario. Mira, cuando le haces clic a cada uno de estos botones, te aparece aquí lo que es la ventana de las propiedades. Entonces, propiedades dice label, o sea, estos botones, ¿verdad?, en inglés se llaman label y estos se llaman textbox. Cuando le hagas clic a cada uno de ellos, se van a abrir y va a cambiar las propiedades. ¿Qué vas a hacer en las propiedades? En las propiedades, por ejemplo, tienes que venir a identificar cada uno de los aspectos que puedes cambiar. Comencemos con este de nombre. Mira, le podemos asignar en el pack color. Tenemos la opción para darle color. Si tú dices, yo quiero que mis botones sean de color, pues les asignamos un color. Cambiar el tipo de letra. Está en la opción color. Mira, la OMA es el estilo predeterminado, pero podemos venir a asignar otro tipo de letra y también otro tamaño. Recuerda que aquí no tenemos acceso a la pestaña Inicio, Fuente, y por lo tanto debemos de personalizarlo con estas opciones. Lo único que podemos hacer aquí es alinearlo nosotros con nuestra tecla tabuladora o nuestra barra espaciadora. También podemos personalizar la apariencia de nuestro formulario. Mira, a medida que vaya seleccionando cada uno de estos objetos, tú puedes venir a ver las diferentes opciones de personalizar nuestro formulario. Posteriormente, tenemos que asignar los botones Aceptar y los botones de Cancelar. Estos botones se asignan con lo que es el botón que se llama botón de comando. Este es muy diferente al cuadro de texto. El botón de comando se les asigna, como te mencioné, programación. Mira, estos se llaman Command-Button-1. Si dibujo el siguiente, va a ser el Command-Button-2. Mira, se les van asignando nombre. De la misma manera, ¿verdad? Les podemos cambiar ese nombre a Aceptar, Cancelar, y los podemos personalizar. En la próxima clase, te enseñaré a asignar o aplicar programación a estos botones para que realicen una determinada acción en la ventana de Excel. Muchas gracias por tu atención prestada. Bien, solo voy a cerrar unos archivos que tengo aquí para que no nos afecten y voy a mostrarles el archivo que se ha dejado disponible en la plataforma, que es... Formulario de usuario. Ahí tenemos entonces ese archivo que se nos deja disponible para que podamos revisarlo. Aquí pues aparece un botón en el que llamamos un formulario. Este es como muy parecido a lo de ayer. Este botón está programado para llamar otro formulario y este botón de Cancelar programado para que se salga. Entonces, cuando presionamos la combinación de teclas Alt-F11, pues allí nos aparece el proyecto, ¿verdad? Aquí aparece que están, por ejemplo, tres formularios. Si yo presiono aquí donde dice formulario 1, pues este es el formulario 1, así se llama. Este que nos pide nombre, teléfono, dirección. Están sus etiquetas. Están sus cajas de texto para poder escribir. Sus botones que normalmente están estos botones. El formulario 2, que tiene una imagen, una bienvenida, los botones igual. Usualmente vamos a encontrar la mayoría de veces los mismos botones. El formulario 3, por ejemplo, tiene el ingreso de datos de los empleados, por ejemplo. Entonces, ahí están los tres formularios. Teníamos pendientes algunos controles. Voy a cerrar, voy a cerrar este y me voy a hacer como uno nuevo. Vamos a ver. Y me voy a ir. Vea, algo importante que se nos mencionaba en el video de hoy. Es que cuando ya estamos trabajando con macros y con programación de Visual Basic, tenemos que asegurarnos que nuestro libro quede guardado como libro para macros. Porque de lo contrario no va a funcionar. Entonces, aquí en inicio, guardar como. Aquí en. Si presiono examinar. Aquí en tipo. Tengo que fijarme. Claro, naturalmente los archivos nativos de. Ah, nuevamente me dice Carlos que se congeló la pantalla. Vaya. Vamos a. Voy a. Voy a parar la pantalla. Voy a. Compartir nuevamente. Y por favor me dicen si. Si. Si logran ver lo demás. Que. Por ejemplo, ahorita yo me fui. A archivo. Guardar como. Examinar. Y aquí estaba demostrando. Ah, ok, ok, Carlos. Gracias a usted. Estoy mostrando que de manera nativa, pues el tipo va a ser un libro de Excel. Cuando estamos trabajando en Excel, pues se va a guardar como, como libro de Excel. Ok, pero cuando estemos trabajando con macro, ya sea con la grabadora de macro o con programación, pues tenemos que seleccionar libro de Excel habilitado para macros para que pueda funcionar. Entonces aquí le voy a poner yo controles y lo voy a buscar en la carpeta donde tengo las clases. Ok. Y allí, pues ya tengo un libro que está ya guardado como libro habilitado para macros. Con Alt F11, pues ya saben que abro el editor de Visual Basic. Así que entonces aquí no tengo ningún formulario. Ayer estuvimos insertando formularios e insertando controles. Voy a hacer lo mismo en este momento. Insertar un User Form. Esta es una manera. O haciendo clic derecho, insertar User Form. Y allí tenemos el formulario que podemos nosotros cambiarlo de tamaño. Ya sabemos que voy a ponerle aquí, en lugar de que diga User Form 1, aquí en el Caption. El Name, recuerde que es otra cosa. Ese Name es bien importante cuando vamos a programar. El nombre de los objetos tenemos que tenerlo bien presente. Por eso es que a veces se le dan nombres lógicos, nombres que asocien a lo que están, a lo que está haciendo ese control. Ahora, entonces en la propiedad Caption, en lugar de que diga User Form 1, le voy a poner allí controles. Y aquí está el cuadro de herramientas en donde nos aparecen los controles. Y ya vimos la flecha que es la usual para seleccionar. La etiqueta que ya la vimos. El cuadro de texto que ya lo vimos. El cuadro combinado también lo vimos. Tenemos el cuadro de lista. La casilla, por ejemplo, voy a insertar una casilla. Y por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo de... Voy a hacer doble clic acá. Voy a hacer doble clic aquí nomás como para... Recuerde que si hago doble clic en el control, activo su ventana de código para poder programar y darle indicaciones de lo que se necesita. Ahora, en este caso, cuando se haga clic en el evento clic del checkbox 1, puede ser como un ejemplo. Voy a poner aquí una condición. Aquí solo estoy abriendo líneas nomás para que se mire un poco más claro y no se mire tan junto. Digamos que si el objeto se llama check... Esto importa. Si ese objeto que se llama checkbox 1 en su valor, vea que cuando escribimos el punto nos aparecen las propiedades de ese objeto, de ese checkbox en este ejemplo. Si eso es igual a verdadero, es decir, que si ese checkbox está activo, entonces vamos a decir que haga una selección. Por ejemplo, para quien nos seleccione una celda de libro, se utiliza el range o el range o rango, pero se escribe range, range. Y a dónde, por ejemplo, puedo decirle que se vaya... Recuerde que esta es la ubicación del libro en el que estamos. Me voy, digamos que como en cualquiera de esas celdas donde necesitemos el dato. En este momento estamos haciendo como la prueba o la activación del control. Entonces, en el rango, por ejemplo, B4, es decir, la celda B4, cierro el paréntesis para el range, y le voy a poner nuevamente que el value o el valor de esa celda sea igual a... Yo quiero que en este momento aparezca verdadero. Yo quiero que aparezca verdadero. Si activo la casilla, quiero que en B4 aparezca verdadero. Si esto lo ejecuto y selecciono, aparece en la casilla indicada lo que se le dijo en la programación. Esto es nomás como para que veamos un ejemplo, un pequeño código de cómo podemos activar un chatbot. Luego tenemos igual, vamos a hacer como como el proyectito, verdad, ya al final. Ahorita estamos viendo como a detalle los controles. A continuación, tenemos un botón de opción. Para el botón de opción, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en este formulario, voy a dejar ese control ahí como para... Selecciono aquí la flecha para agarrar el control y lo voy a dejar por ahí como para verificar que hemos hecho el ejemplo del chatbot. Para estos botones de opción, voy a hacer el siguiente diseño. Voy a usar este marco. Recuerde que este marco es un control, no más como... Es como un contenedor. Entonces voy a dibujarlo más o menos como así. Un poquito como por aquí. Voy a hacer un ejemplo de eso. En lugar de que diga frame 1, tengo que ir al caption para que diga... Voy a hacer un ejemplo de colores. Que diga colores. Luego, dentro de ese contenedor o frame, que es este, o marco, voy a utilizar este botón de opción y voy a poner, por ejemplo... Voy a poner cuatro opciones de botón. Voy a ir copiando y pegando. Control C, Control V, Control V, Control V. Ahí están encima, creo. Ahí están encima. Entonces aquí solo ordeno. Voy a poner cuatro botones. Y solo hago un ajuste para que quede un poquito centrado nada más. Y digamos que esas opciones, como voy a hacer un ejemplo de colores, aquí le voy a poner al caption del... Este opción, botón 1, le voy a poner azul. Azul. A este le vamos a escribir rojo. A este verde. Y amarillo. Esos colores. ¿Y qué va a pasar cuando seleccionemos esos controles? Voy a insertar... Un... Un cuadro de texto voy a insertar. Entonces, para insertar un cuadro de texto, es este control. Un cuadro de texto como por aquí. Va a quedar un poco grande el formulario, pero... Ah, puedo venir y... Y hacer un ajuste acá. Para que no se vea tan... ¿Qué quiero que haga? Que cuando vaya... Solo para que veamos cómo es que vamos a ir programando los botones de opción y cómo van a ir funcionando. En estas opciones, si yo presiono azul, aquí tiene que verse azul. Si presiono rojo, tiene que verse rojo. Y así. Entonces, lo primero que haremos es... Cómo nombrar. Porque hoy sí vamos a necesitar programar eso. Entonces, para programarlo, ya va a ser bien difícil que yo diga option, botón 2, option, botón 1, 4 o 3, ¿verdad? Aunque sean pocos y yo pueda aprendérmelos de memoria, pero no es lo recomendable. Entonces, por ejemplo, a este formulario incluso le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner que este formulario se va a llamar... Algunos le ponen una abreviatura de FRM. Ya en cuando ya se está programando, ya en cuando se encuentra uno en ese contexto, ya comienza a utilizar como palabras más usadas dentro del ámbito de programación. Entonces, los programadores utilizan mucho la abreviatura de FRM, por ejemplo, para nombrar un formulario. Y como lo que estamos haciendo es que este formulario es de colores, vamos a ponerle, y ese formulario FRM colores le vamos a poner como nombre. Sin embargo, yo aquí le he puesto controles como título porque lo que estamos haciendo es viendo diversos controles. Pero en este caso específico voy a hacer algo de colores. Ese va a ser el nombre. Luego, a este FRM o ese marco. A este FRM. Igual. Bueno, ya le pusimos colores, ¿verdad? A estas opciones le vamos a poner, por ejemplo, que no se llame OPTION BUTTON 1, que se llame OPT AZUL, y que se llame para hacer la relación, que es un botón de opción y que dice AZUL. Lo mismo voy a hacer con el otro botón de opción. El NAME, la propiedad NAME, va a ser OPT, rojo. La propiedad NAME para el otro botón va a ser OPT verde. Y OPT. Ahorita lo que estoy haciendo es nombrando los objetos, porque eso es clave para la programación. OPT amarillo. Luego vamos a ver a esta caja. Le vamos a llamar. A las cajas de texto también se les puede dejar text o se les puede dejar TXT, que también es otra abreviatura que es aceptada para los cuadros de texto. TXT y le vamos a poner allí caja. TXT caja, ya que lo único que va a mostrar es el cambio de color. Entonces, vamos a hacer algo en el formulario. En el formulario, en una parte vacía del formulario, voy a hacer doble clic. Y allí podemos hacer, esto es opcional lo que voy a hacer. si yo quiero lo hago, si no, no lo hago, porque lo que quisiera conseguir es que esta caja se mueva hacia arriba. Pero si yo no quiero que se mueva, entonces simplemente no programo nada en el formulario y simplemente cuando yo ejecute, ahorita, si yo ejecuto, si yo ejecuto, pues va a salir allí la caja, van a salir aquí las opciones, de manera que cuando se vaya seleccionando, vaya cambiando. Pero si yo quisiera que cambie de posición, no lo haremos en el evento clic, porque no vamos a hacer clic en el formulario, sino que lo haremos en el evento cuando se inicialice el formulario. Cuando se inicialice, este lo voy a borrar porque no lo vamos a usar. Entonces, en el evento, cuando el formulario se inicialice, puedo decirle que el objeto que se llama, voy a darle enter, no más para claridad. En el objeto que se llama TX de caja, así le pusimos a la caja de texto. Que ese objeto, aquí, cuando presiono punto, después del objeto, aparecen las propiedades que se le pueden aplicar. Entonces, aquí, hay una propiedad que se llama TOP. ¿Qué es lo que va a hacer? Si yo le pongo igual a cero, lo que va a hacer es que esa caja la va a topar hasta el borde. Eso es lo que le estoy diciendo. Cuando el formulario inicie, cuando yo aquí le dé ejecutar, la caja, llévela hasta arriba. ¿Qué sucede? Voy a darle ejecutar. Y, en efecto, hizo eso. Vean que cuando no pusimos esa programación, la caja aparecía donde yo la había dibujado. Pero con esa programación, la caja se fue hasta esa posición. Entonces, como les digo, podríamos dejarle esa programación o no, ¿verdad? Simplemente, aquí lo que puedo hacer es ponerle un apóstrofo como para que me lo deje en comentario y no lo ejecute. Si yo vuelvo a ejecutar, ya no va a llevar la caja hasta arriba porque esto ya no afecta la programación porque ya está en verde. Ya lo comenté o ya lo puse como comentario. Entonces, vea usted que ahora ya no se ejecutó esa línea de código. Entonces, ahí, pues, decisión, ¿verdad? Como se quiera. Ahora, vamos a programar este botón que se llama azul cuando se haga clic, voy a hacer doble clic en el objeto y cuando se haga clic en opt azul, lo que va a pasar es que la caja, el objeto que se llama txtcaja, así lo nombramos, vamos a ponerle la propiedad badcolor. la propiedad badcolor va a ser igual a esto, esto de vb es ya la propiedad que ya está dada por Visual Basic. Ese color va a ser blue. Si se presiona el opt azul, entonces, la caja se va a tornar azul. Voy a ejecutar y voy a presionar azul. Entonces, se ha mostrado la caja azul y eso haremos para rojo, para verde y amarillo. Entonces, vamos a seleccionar, vamos a hacer doble clic en rojo y podría copiar este mismo código, solo que no va a ser el mismo color. Cuando se seleccione la opción de rojo, cuando se haga clic, entonces, va a seleccionar el objeto que se llama TXT caja en su badcolor y su color va a ser red. En el siguiente objeto que es el verde, en el otro radiobutton, lo mismo, solo que ahora el color es verde, green. y el siguiente objeto que sería el amarillo, la misma línea de código y es el color hielo. hielo. Si ejecuto este formulario y presiono azul, presiono rojo, verde, amarillo. Entonces, así es como podemos programar estas opciones de botones. Ese es utilizando haciendo un ejemplo con este control. Este no es de tanta frecuencia que es del botón alternar, aunque no voy a hacer un ejemplo hoy. Voy a traer un ejemplo en la siguiente clase. el marco que ya lo utilizamos, el botón de comando que ya lo vamos a utilizar. Aquí está, por ejemplo, barra de tabulaciones y página múltiple. Voy a seleccionar estos controles, vea que si, veamos si se seleccionan todos. si yo con la herramienta de selección hago esto de seleccionar como todo, me selecciona todo y yo perfectamente puedo moverlo. Voy a mover un poquito arriba y eso también lo voy a mover un poco arriba para hacer el ejemplo de estos controles. La barra de tabulaciones, por ejemplo, y la página múltiple. Vamos a ver aquí algo. En tabulaciones, pues allí podemos a ver aquí hay unas. Si ejecuto esto, este formulario, veo que puedo ir seleccionando como tabulaciones y aquí, por ejemplo, como que tuviesen el mismo comportamiento. La verdad que son bien similares en su comportamiento. Voy a escribir ahí una etiqueta nomás para probar. Estoy en tabulador uno aquí, voy a escribir una etiqueta y le voy a poner ahí tabulación. Y por ejemplo, aquí vean que en el diseño yo puedo seleccionar las tabulaciones o las pestañas y aquí en este otro de página múltiple, así se llama el control. Igual, voy a insertar una etiqueta adentro y voy a ponerle aquí, por ejemplo, en el captur, le voy a poner página uno. Fíjense la diferencia que tiene, si yo me vengo a este control que se llama barra de tabulaciones, si yo presiono tabulador uno, me aparece la etiqueta, si yo presiono tabulador dos, aparece la misma etiqueta, en este si yo presiono página uno, me aparece la etiqueta, en la otra no, es decir que en la otra yo puedo poner otra etiqueta que diga página dos y esta si me toma por separado lo que se le ponga, página uno y si hago clic en la otra página dos, voy a ejecutarlo, puede ser que esto le funcione si ustedes quieren, vean que aquí si, perdón, perdón, vean que aquí si yo presiono tabulador uno, aparece la misma etiqueta, entonces por eso es que se opta en el caso que se quiera, estos controles no son de uso tan frecuente, pero en el caso de que se quieran utilizar, aquí quizás puede ocuparlo, vea que aquí si cambia, si estoy en la página uno, obedece la etiqueta y la página dos también, ahí está que la etiqueta cambia, digamos que podría utilizarlo si quisieran ustedes mostrar algún tipo de información diferente, ¿verdad? Mostrar una información aquí, mostrar otro tipo de información acá, si lo quisieran ustedes utilizar. luego voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, para esa barra de desplazamiento, voy a hacer otro formulario, voy a insertar otro formulario o aquí en insertar User4 que es lo mismo, voy a hacer otro formulario para mostrar estos de barra de desplazamiento con este botón de números son igual muy parecidos, son bien parecidos, vamos a utilizar el de barra de desplazamiento, vamos a poner aquí por ejemplo, aquí en lugar de que diga User4 le voy a poner, vamos a ver un conversor, vamos un conversor y voy a poner una etiqueta que nos convierta por ejemplo, este vamos a ponerle que nos convierta centígrados 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 y voy a ponerle aquí otra etiqueta para que ponerla como por acá por ejemplo recuerde no la copié aquí aquí entonces control como que me está dejando algo del otro bueno vamos a ver es que tenía en memoria este pegado entonces fue esto ese caption va a ser Fahrenheit si quiero hacer una conversión Fahrenheit creo que si se escribe y aquí cuando pegué se me trajo lo que ya tenía en memoria en el portapapeles entonces digamos que tenemos algo así y vamos a poner unas cajas de texto para que se pueda escribir verdad o se pueda mostrar vamos a poner cuadros de texto aquí se va a quedar muy grande pero ahí vamos a ir ajustando recuerde que si bien es cierto el diseño el diseño es muy importante porque mire que cuando usted quiere diseñar algo invierte tiempo para hacer un diseño entonces también esto tiene que estar bien claro desde el principio de hecho cuando se diseñan los programadores lo que hacen es que primero hacen sus pantallitas en papel verdad y luego las pasan claro algunos solo ya de una vez diseñan pero el diseño le va a llevar tiempo pero hay que hacerlo entonces cuando ya tenemos como planeado el diseño digo aquí tengo centígrados aquí Fahrenheit y voy a utilizar este control barra de desplazamiento entonces esta barra la vamos a poner digamos ahí vamos a poner un botón de comando para que nos permita salir del formulario en este momento nos hemos estado saliendo con la X pero vamos a poner un botón que nos permita salir entonces aquí en el caption de ese botón escribo salir bien ya ya tenemos el diseño vamos a comenzar entonces nombrando verdad este formulario aquí aquí no le tenía que haber puesto en el nombre no tenía que haber sido ahí sino que aquí en el caption para que aquí dijera conversor qué es lo que va a hacer ese formulario luego el botón de salir el botón que nos va a permitir salir ya tiene se llama command button y le vamos a poner que se llame un nombre generalmente los command button se les pone cmd abreviado de command button o de comando y ese botón se llama cmd salir este botón los nombres casi siempre tienen que ser asociados vamos a escribirle a esta caja que se llame txt que se llame txt cent que va a tener los centígrados ese es el nombre de la caja el nombre de esta otra caja se va a llamar txt y la vamos a poner así fh y la vamos a poner si es que creo que lo he escrito mal pero es que no me acuerdo pero ese es el nombre que le vamos a dar a la caja ahora vamos a utilizar para programar este comando este es como el más sencillo de programar cuando se haga clic en este botón obviamente va a tener que salir verdad entonces doble clic para programarlo qué es lo que le vamos a programar vamos a ver si me va a funcionar este código aquí en algunos funciona voy a ejecutar el formulario voy a presionar el botón y se salió o sea que yo únicamente le puedo poner ND al botón salir simplemente y se sale qué otra cosa podemos hacer con el botón como para voy a ejecutar nuevamente y voy a presionar la tecla escape porque estamos también acostumbrados que si nos queremos salir de un formulario y un cuadro de diálogo presionamos escape y sabemos que se sale no más que aquí no se sale voy a presionar el botón salir y vea voy a volver a mostrarle doble clic en el botón y solo le puse ND en el evento clic cuando se haga clic en ese comando se va a ejecutar simplemente esa línea de código y hay una propiedad que se llama cancel del botón la propiedad cancel está en false entonces voy a seleccionar true para que ocurra que cuando presione la tecla escape se salga voy a ejecutar voy a presionar la tecla escape y ahora sí se salió por la propiedad cancel del botón luego tenemos vamos a ver aquí a ver déjeme revisar no quiero a ver cometer algún error en esa programación y vamos a programar ya tenemos el control de formulario en su caption ya tenemos el comando salir tenemos el txt send el txt fahrenheit el aquí al nombre yo también le puse conversor pero no es como lo recomendable mejor le voy a poner frm frm para no confundirnos verdad y saber que frm es el objeto del formulario le voy a poner frm tem porque son temperaturas las que estamos haciendo y vamos a ver aquí veamos las propiedades de este control a este control es un scroll bar ese es su nombre natural su nombre de control pero vamos a darle un nombre que nos haga referencia de qué es lo que va a ser le vamos a poner este vamos a poner dsb que es un control o un deslizador para la temperatura y le vamos a poner que en su propiedad mínima cuando se deslice este control en su propiedad mínima le vamos a poner pongámosle 100 y en su propiedad máxima le vamos a poner un melo 100 en ese rango se va a mover este control luego tenemos vamos a ir a ver la programación de esto voy a hacer doble clic en este control y automáticamente me dice en el evento change de ese control es decir cuando se vaya cambiando ¿verdad? ahí si no me no me puso automáticamente el evento clic sino que el evento de cambio cuando vaya cambiando vamos a hacer lo siguiente ¿qué va a ocurrir cuando vayan voy a ejecutarlo? cuando esto se deslice ¿qué va a ir pasando? voy a salir entonces doble clic voy a ir aquí porque ahí es donde tengo que estar adentro de ese procedimiento vamos a decirle que la caja que se llama TXTCENT la caja que se llama TXTCENT en su propiedad texto sea igual a el nombre de este control que se llama BSVTEMP el deslizador BSVTEMP que muestre el valor del deslizador en esta caja de texto en la siguiente caja de texto que se llama así ese nombre ya se lo pusimos TXT le pusimos FAHR en su propiedad texto le vamos a poner ahí la operación de conversión en este caso son 32 grados FAHR el equivalente a grados centígrados ¿verdad? entonces habría que hacer allí una una multiplicación 32 multiplicado por el valor que tenga y qué valores va a tener ya le dijimos que se va a mover entre menos cien y cien o entre cien y menos cien esos van a ser sus valores entonces uno punto gracias Oscar esa sería la fórmula entonces ok esa sería la fórmula vamos a hacer entonces la suma de 32 más 1.8 y lo vamos a multiplicar por el valor que muestra el deslizador entonces el objeto que se llama BSBT que es el deslizador su propiedad valor el valor que tenga entonces esto debería de funcionar no sé si voy a darle play ya no llegó la hora y disculpen que me siempre los atraso entonces cuando deslizamos aparece que si son por ejemplo vamos a ver si son 10 grados centígrados son 50 grados Fahrenheit entonces ahí tenemos la conversión de las propiedades que la programamos a este control por ejemplo si estoy en en un grado centígrado dice que son 33.8 grados Fahrenheit entonces así es como podríamos utilizar este control de barra de desplazamiento recuerde que este salir puede hacer puede presionar sobre el botón o presionar la tecla escape puesto que ya está programado bien ahí entonces hemos llegado hemos visto un poco más los controles y vamos a quedarnos hasta acá y vamos a continuar en la próxima clase no los veo mañana que tengan feliz descanso los veo el jueves buenas noches buenas noches buenas noches